Un año de obras atrasadas es lo que se vive en la parroquia Ricaurte, así lo afirma Daniel García, presidente del gobierno parroquial. Esto gracias a que el municipio no estaría entregando a tiempo los presupuestos participativos. Afirma que recién hace un mes y medio recibieron 40 mil dólares, ni la mitad del presupuesto que les correspondía en el año 2011. Toda la planificación del 2012 no hemos podido cumplir, no lo que sea propiamente con el presupuesto participativo del año 2012. Obras de construcción de parques, obras de mejoras de alcantarillados, obras propiamente ya de lo que es de mantenimiento vial, asfaltos de vías. Y esperamos que se firme el convenio, pero que se firme y que haya los recursos disponibles. A un mes y más de terminar el año, están por suscribir el convenio para el presupuesto participativo del 2012, montó que ascendería a los 557 mil dólares, cuyo 50% debería entregarse al momento de la firma, lo que ven como lejano. Esperemos que el municipio nos llame a alguna reunión para ver de qué manera van a solucionar, porque no es problema de las parroquias, es problema ya propiamente de la municipalidad de Cuenca. Como usted ve, creo que de las 21 parroquias, 19 y 18 tienen ese inconveniente. No es culpa de las juntas parroquiales, sino propiamente del municipio y la parte financiera de cómo se está manejando. Por la urgencia de los recursos, hay parroquias que están aceptando que se les entreguen estos rubros a cuenta gotas, pero por su parte piden que se cumpla la ordenanza, que por varios años asegura, se viene ir respetando. Jorge Revilla, El Informativo.